Este canto va especialmente para mi mamá y para todas las madrecitas Les saluda Marta Isabel Barreno, bendiciones Mamá, maldios serás, otro claro si la alquino hay Lufo es un visión en mí, y maldios serás Mamá, maldios serás Mamá, maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás Utslach nalquím chlán Zíbalach gaján pón lá Y maldios serás Y maldios serás Utslach nalquím chlán Dios te la más Lufo es un visión en mí, y maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás Crescor Lufo es un visión en mí, y maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás Lufo es un visión en mí, y maldios serás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!